Ive, 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 Ive News. El actor norteamericano Luke Perry continúa hospitalizado a consecuencia de un derrame cerebral sufrido el pasado miércoles 27 de febrero. Lisa Sheridan, actriz de la serie CSI, falleció en su apartamento de Nueva Orleans el pasado lunes 25 de febrero. Hasta el momento, se desconocen las causas.